Mi verso, Señor de la creación, se viene a ser presente, Jesús, Señor de la creación, Jesús, Eucaristía, Jesús, Ángeles, está presente aquí, nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a curar a Cristo, 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 gracias por estar aquí. En los cielos y en la tierra, la gracia para siempre, bendito y alabado. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Hagamos un acto de fe. Aquí estamos presentes, Dios Todopoderoso y Eterno, como cada jueves, por una antigua tradición de la Iglesia, los jueves los dedicamos nosotros, los fieles católicos, a adorar, a venerar, a rendirle culto y confianza al Santísimo Sacramento del altar. Son jueves sacerdotales y eucarísticos. Los jueves también los dedicamos a pedir por las vocaciones sacerdotales, para pedirte que sigas tocando los corazones de los jóvenes y para que fortalezcas la vocación de los que ya se encuentran estudiando en nuestros seminarios. Que les concedas perseverancia, que les concedas entrega, generosidad, fortaleza, decisión estable. Pero este jueves, especialmente este jueves, Señor, queremos encomendar a tu misericordia a nuestros fieles difuntos, a los que tienen a sus papás ya difuntos, a las mamás difuntitas. Las mamás se van al cielo, todas las mamás se van al cielo. A los que tenemos hermanos difuntos, sobrinos difuntos, primos difuntos, quizás tenemos hijos difuntos. A ellos, Señor, especialmente a los que están en la antesala del cielo, que la tradición eclesiástica nos dice que se llaman purgatorio a los que están pidiendo una pena porque por alguna debilidad humana cometieron algún pecado mientras estuvieron entre nosotros. Si es así, Señor, queremos que no se los tomes en cuenta por nuestra hora santa, por nuestra oración, por nuestro sacrificio y por el amor a tu nombre. Por ello, Señor, por los que están purgando alguna condena, te ofrecemos esta hora santa. Y por los demás, te agradecemos, como ayer te agradecimos, ayer día de todos los santos, te agradecemos que los acojas en tu santo reino, que los hagas sentar a la mesa de tu banquete celestial, que te comportes como juez misericordioso con ellos, como un juez generoso, que quiere ver a todos sus hijos en su casa. En tu casa hay muchas habitaciones, en tu mansión hay muchas habitaciones, tú nos los dijiste. Y nos aseguraste también que si no fuera así, tú nos lo habrías dicho. Y nos aseguraste que hay una habitación para cada uno de nosotros. Seguramente nuestro nombre está en el tintel de esa puerta, escrito, porque también nos dijiste, alégrense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. En el corazón, en los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Al Santísimo y Víritu Santo. Amén. Amén. Sólo tú eres santo. Sólo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso, derrama tu espíritu, que tu luz ya brille en mí. Que tu gloria llene, ahora mismo es el lugar, derrama tu espíritu, que tu luz ya brille en mí. Que tu gloria llene, ahora mismo es el lugar. Amén. 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 Señor Jesús, herido también por el pecado, mira nuestro corazón que sufriendo te pide perdón por aquellos que cometieron errores en esta vida y que ahora participan ya del reino de los cielos. Señor Jesús, queremos poner en tus manos, Señor Jesús, porque eres misericordioso a nuestros fieles difuntos para que seas tú quien les abra las puertas de los cielos y los haga entrar victoriosos al premio que tú les tienes preparado, la salvación. Señor, prepáranos a nosotros también el corazón y el camino, quita las piedras que puedan hacernos tropezar, llévanos de tu mano para encontrarnos con tu Santísima Madre, la Virgen María, y ella pueda conducirnos de su mano hasta tu presencia salvadora. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en el cielo y líbranos de tu alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra, sea para siempre bendito y alabado. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. En los cielos y en la tierra, sea para siempre bendito y alabado. En el corazón, amoroso y desesperado. Hagamos un acto de caridad. Creo en Dios, Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ven, Espíritu Santo, fuego ardiente de caridad. Ven, Espíritu Santo, ilumina la fe de cada uno de nosotros para creer que nuestros fieles difuntos no están muertos, están dormidos, están descansando en paz. Están esperando que suene la trompeta del séptimo ángel para levantarse victoriosos y recibir el juicio que los lleve a la salvación, al reino de Dios. Nos ponemos en tus manos, nosotros también, para que nos purifiques por medio de ese fuego, para que nos acrisoles y todo aquello que no es bueno sea quemado en el fuego. Solo pase lo purificado, lo puro, lo santo, lo sano, lo sabio. Por eso estamos este jueves aquí, postrados en tu presencia salvadora, para rogarte por cada uno de nosotros, por nuestra salvación, por nuestro encuentro contigo, con Cristo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven y pózate sobre nosotros, Espíritu Santo, y haz que nuestros corazones se conviertan a ti. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los que tienen el manual es hora santa por los fieles difuntos y está en la página número 20. En aquella ocasión, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía un criado a quien quería mucho y que estaba muy enfermo a punto de morir. Oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su criado. Los enviados acercándose a Jesús le suplicaban con insistencia. ¡Gracias por ver el video! Jesús los acompañó. Estaban ya cerca de la casa cuando el oficial romano envió unos amigos para que le dijeran... ¡Gracias por ver el video! 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 Y cuando regresaron los enviados encontraron al criado sano Amén. Tengo mi existir, hay que morir, para vivir, entre tus manos. Oh mío, mi ser, si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia andará. Con fruto eterno, que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos, con tu bien existir. Hay que morir, para vivir. Entre tus manos, confío mi ser. Jesús se fue a un pueblo llamado Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor al verla, se compadeció de ella y le dijo. Encercándose, tocó el ataúd Quienes lo llevaban, se lo tuvieron Entonces dijo El muerto se incorporó Y se puso a hablar Y Jesús se lo entró a su madre El temor se apoderó de todo Y alababan a Dios, diciendo La noticia se proponió entre todos los judíos Y por toda aquella región Amén No soy nada Y del polvo nací Pero tú me amas Y moriste por mí Ante la cruz Son los dedos Amar Tuyo 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 sol, mundo de rodillas te miro, Jesús. Veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo dar a Dios? Solo mi ser tuyo soy, tuyo soy. Toma mis labios, te ayudo, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Dios misericordioso, que nos perdona y quiere la salvación de todos los hombres. Imploramos tu clemencia para que por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas del Purgatorio. A ellas que sufren en las almas benditas del Purgatorio, a ellas que sufren en ese lugar de expiación, dígnate escucharlas, Clementísima Señora, si esa es tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Amén. 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 Jesús, que durante toda la vida te compadeciste de los dolores ajenos. Mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Oh Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha las súplicas que te hacemos y por tu misericordia concede a aquellos que tú te has llevado de nuestro hogar, el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor. A ti que crezca, oh Dios, y en que yo nos unimos, pero no somos un mundo que crezca para darlos a nosotros, tampoco nos perdemos cuando crezca en él. Oh, amante de amas, tú nos das sobre el mundo, lo que vas a unidas, lo que es tuyo también es tuyo, puesto que somos tuyo, tu hijo eres tuyo. La vida es eterna, y la amas es su mortal, la muerte no es más que el horizonte, y el horizonte no es más que el limite de nuestras canciones. Levanta a ti los ojos y de todos, para poder ver más allá, y me incorpora a tus ojos para llegar por nuestras canciones. Acerramos a ti, mientras que estén con nosotros, como a ti, de allá, a tu cerebro de nuestros tres heridos, que están conmigo. Y mientras estarás en tu lugar para nosotros, prepara a nosotros la tu vientre, para que esta tierra feliz, para que donde se des, que estén con nosotros, la vida de nuestros tres heridos. Amén. 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 Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no nos alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol, y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuidan de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Espero ver la bondad del Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del reino preparado para ustedes, desde la creación del mundo. Santo Santo, amén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor se địcha. El Señor está con ustedes. Vino su Jehová. Espí Espíritu. Hijo de Dios. les, se sentará en su tono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Vengan benditos de mi padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer. Sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a ver. Los justos le contestarán entonces. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá. Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda. Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer. Sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron, con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. En los años de 1962 a 1965, se llevó a cabo allá en Roma, en el Vaticano, lo que se conoce en la historia de la Iglesia como el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano I se llevó a cabo en 1869. Casi un siglo después, casi cien años después, se lleva a cabo el Concilio Vaticano II. A este Concilio Vaticano II se le conocía vulgarmente con el nombre de el ayornamento. Cuando digo vulgarmente, no quiere decir que sea algo malo, sino que se repetía en el vulgo. Y el vulgo somos nosotros, somos el pueblo. El pueblo italiano le empezó a llamar el ayornamento. La palabra ayornamento es una palabra italiana que significa la puesta al día, la modernización, la actualización de la Iglesia. Por eso le llamaban así. Decían la gente que entraba uno a las iglesias y olía a rancio, olía a viejo, olía a encerrado. Entonces, el Papa Juan XXIII dijo, hay que abrir las puertas y hay que abrir las ventanas. Aquí en el rayo no tenemos ventanas, entonces todavía huele a rancio aquí, pero hay que poner ventiladores para sacar el aire y que entre aire nuevo. De eso se trataba. En ese concilio Vaticano II se escribieron cuatro constituciones dogmáticas, que estas cuatro constituciones dogmáticas revolucionaron la Iglesia. La Iglesia que ustedes conocen hoy no era la Iglesia que existía antes de 1962. Los jovencitos no conocieron esa Iglesia. Nosotros la conocemos por la historia, porque hay libros que escriben sobre la Iglesia, cómo era la Iglesia. Pero la Iglesia de hoy no se parece en nada a esa Iglesia. Estas cuatro constituciones dogmáticas, una que es sobre la Iglesia, sobre el fundamento de la Iglesia, se llama Lumen Gentium, que traducida al español significa la luz de los pueblos, la luz de las naciones. Una importantísima sobre la Sagrada Escritura y las fuentes que existen en ella, que se llama Dei Verbum, que traducida en español se llama Palabra de Dios. La Sacro Santum Concilium, que es la que nos permite hablar en español, que es la constitución dogmática que nos da permiso de que las celebraciones se hagan en la lengua vernácula de cada pueblo. Bueno, si no seguiríamos hablando en latín y en griego, y ustedes seguirían sin entender, como siguen ahora también sin entender, exactamente igual, no cambió mucho eso. Y la cuarta, una que se llama Gaudium et Spes, que significa los gozos y las esperanzas del mundo moderno. De estas de las que les quiero hablar. Esta constitución dogmática, en el número 18, porque las constituciones dogmáticas se dividen en capítulos y los capítulos se dividen en números, en el número 18 de esta Gaudium et Spes, los obispos de aquel entonces se preguntan, ¿qué es la muerte? Ese es el título del número 18. ¿Qué es la muerte? ¿Qué significa la muerte para el ser humano? ¿Qué significa la muerte para el ser humano del mundo contemporáneo, del mundo de aquel tiempo? Pero más insistentemente, ¿qué significa la muerte para los cristianos? ¿Para el católico? ¿Qué es la muerte para el católico? En aquel tiempo había un poquito más de dos mil obispos y empiezan a escribir ellos sobre la muerte. Con la muerte, dicen ellos, se hipoteca todas nuestras esperanzas. Todos nuestros planes, nuestros proyectos se detienen en ese momento. Ya no se mueve más. Y entonces todos los verbos que hablan del difunto se conjugan en un pretérito perfecto. Dijo, vivió, existió, hacía, venía, comulgaba. Son puros pasados, pasados en un pretérito perfecto, un pretérito perfecto que no admite una modificación. Es una acción en el pasado que terminó en ese mismo pasado y ya no se continuó en la historia. Y entonces con la muerte, el ser humano ve truncadas todas sus esperanzas. Ya no hay mañana. Se terminó. Se acabó. De ahí viene la palabra difuntis. Hizo su última aparición. Salió a función por última vez. Dijo su último diálogo, su último parlamento. Ya no volvió a decir nada. Y es que cuando termina nuestro peregrinar por este mundo, todos nuestros actos no pueden remediarse. Concluyeron. Mientras estamos con vida, sí podemos remediar muchas cosas. Podemos incluso ir hasta a pagar lo que debemos. Pero una vez difuntis, ya no se puede hacer nada. Decía mi papá con mucho gozo, decía, los muertos no vuelven. Y si deben dinero, menos vuelven. No vuelven. Y entonces ese es el difuntis. De ahí cobra palabra, también cobra sentido la palabra cementerio. Cementerio viene de una palabra griega que menterión, que significa dormitorio. Es decir, nuestros cementerios son los dormitorios donde descansan nuestros fieles difuntos. La liturgia de exequias que nosotros rezamos en los difuntos, cuando son de cuerpo presente, el sacerdote que está celebrando constantemente está diciendo, no está muerto. Está dormido en el Señor. Está descansando en paz. Por eso lo llevan al dormitorio, al cementerión, para que siga descansando ahí, hasta que según el apocalipsis, el ángel toque la trompeta y se levanten de su descanso y vayan al reino que el Señor nos tiene prometidos a cada uno de nosotros. La muerte es el encuentro con Cristo, dice el número 18. Para nosotros los cristianos, la muerte cobra un sentido liberador. Los domingos, sobre todo cuando celebramos nuestra Eucaristía, el sacerdote con una voz firme y bien impostada, dice, nos hemos reunido en este día, el día domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. O con palabras de Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Antes de la victoria de Cristo, la muerte era un ser amenazante, instigador, que le robaba el sueño a las personas. Hoy a nosotros no tiene por qué robarnos en sueño la muerte. Como diría Gabriel Marcel, uno de los filósofos del personalismo contemporáneo, diría Gabriel Marcel, a mí no me atemoriza mi muerte. Yo sé que voy a morir. Yo no soy eterno. Yo tengo un límite. Eso no me asusta. La muerte que me asusta, dice Gabriel Marcel, es la muerte de mis seres queridos. Esa sí me aterra. La muerte de mis hijos, la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, la muerte de mi hermano, la muerte de mi mejor amigo. Esa muerte sí me roba el sueño. La mía, ¿no? Yo sé que soy mortal. Yo sé que soy caduco, que soy efímero, que soy histórico, que no voy a vivir para siempre. Eso lo tengo segurísimo. Así lo tiene seguro el que escribió el Salmo 26, que es un Salmo preciosísimo. Lo escuchamos todo. Y la parte que más me gusta son los últimos versículos, versículos 7 y 8. Cuando dice este que está enfermo, que está necesitado de la gracia de sus amigos, de sus familiares. Dice el que escribió este Salmo. Dice, la bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y en el Señor confía. Aquí quiere ver la bondad del Señor. ¿Por qué la quiere ver aquí? Porque Él está seguro que después de esta vida, viene la felicidad, viene la riqueza, viene la bondad. Tengan esa seguridad, hermanos. Después de que ustedes se mueran, no viene la maldad, no viene la condena, no viene la alegría, viene la paz, viene la felicidad. Le pregunté al Padre Edmundo de la Vega, párroco de la medalla milagrosa. Lo vi apenas el martes y le dije, cuando te agarró la guerra allá, los bombardeos en la franja de Gaza, no tenías miedo, no te dio miedo. Dice, no, me dio miedo cuando llegué a la zapata. Ahí sí me dio miedo. Dijo, ahí me dio terror. Allá no tenía miedo. No tenía ningún miedo. Mi mamá me hablaba cada 15 minutos, escóndete bien, ponte un casco, métete al búnker, antibomas. No, allá estábamos en paz. Cuando llegué a la zapata me llené de terror. Dijo, ahí sí. Dije, Dios nos guarde aquí. Así nosotros, aquí en este mundo, queremos ver la bondad del Señor, la alegría, la paz. Después de este mundo, ténganlo por seguro. Vendrá la alegría de encontrarnos con Dios. Miren cómo lo interpreta el que escribió el libro de la sabiduría en el último renglón que escuchamos hoy. Dice, porque Dios ama a sus elegidos y cuida diligentemente de ellos. Está al pendiente de nosotros, Dios. No nos deja la deriva, hermano. Nosotros no vamos en un barco a capricho del viento o a capricho de las olas del mar. No, nuestro barco tiene un capitán, tiene una orientación, va hacia un puerto seguro. Vamos avanzando en una dirección correcta, específica. No nos vamos moviendo como veletas a capricho del viento. No, eso no existe en la iglesia. La iglesia va caminando con firmeza hacia un destino. Miren cómo hoy se dirige Juan el apóstol en su primera carta. Qué precioso nos dice, y ojalá esto nos lo lleváramos nosotros. Nosotros, dice, hemos pasado de la muerte a la vida. Todo el que ama, no puede morir. La palabra amor, tiene cuatro letras. La primera letra de esa palabra amor, es una alfa privativa. Así se dice en epimologías. Nomás que yo se los digo para apantallarlos también. Es una alfa griega privativa que significa sin. Y las otras tres letras, mor, son un sustantivo latino que se enuncia mor moris, que significa muerte. Si juntamos las dos partes, la palabra amor significa sin muerte. Lo que no puede morir. Lo que es eterno. Entonces, si usted ama, usted es eterno. Ah, pero si el amor no está en su corazón, si en su corazón no está el amor, usted ya está muerto. Sí camina y come y todo, pero ya caducó. Usted está muerto. Porque una persona que no ama, muere. Muere constantemente. Por eso Jesús les advirtía a sus apóstoles, cuídense de las personas. No de las que matan el cuerpo, no. Cuídense de las que les matan sus aspiraciones, sus proyectos, sus planes. Cuídense de las personas que les pueden amargar la vida. Cuídense de las personas que pueden apartar el amor de su corazón. De esas personas, cuídense. Cuídense de las personas que no cantan. Cuídense de las personas que no bailan. Cuídense de las personas que no sonríen. Cuídense de las personas que no son felices. Cuídense de esas personas porque esas personas no tienen el amor en su corazón y el corazón que no tiene amor, ese corazón está muerto. Ese corazón no da de comer, ese corazón no da de beber, ese corazón no viste, ese corazón no visita, ese corazón no sana. Y nosotros hemos venido al mundo para amar con el amor de Cristo y el que ama con el amor de Cristo no puede morir. Vamos a pedirle al Señor que seamos ese amigo predilecto de Jesús. Cuando le avisaron a Jesús, tu amigo, el que tanto amas, ha muerto. Y Jesús lloró. Capítulo 11, Evangelio de Juan, versículo 35. Y les dicen los apóstoles, miren cuánto lo amaba, hasta llora por él. Y él les dice, no está muerto, está dormido en el Señor. Y los apóstoles les dicen, vamos a despertarlo. Y les dice Jesús, vamos. Y lo despierta, lo vuelve a la vida. Que a nosotros también nos regrese a la vida si el amor no está en nuestro corazón y si no, que lo aumente para ser más amantes de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie. Jesús, Señor Dios de bondad, Padre de misericordia, aquí me presento delante de ti con un corazón humillado y confuso. Cuando mis pies, perdiendo el movimiento, me adviertan que mi carrera en este mundo está próxima a acabarse. Cuando mis manos, trémulas y torpes, ya no puedan estrechar el crucifijo y a pesar mío lo dejen caer sobre el lecho de mi dolor. Jesús, Señor Dios de bondad, Padre de misericordia, aquí me presento delante de ti con un corazón humillado y confuso. Cuando mis labios fríos y balbuceantes, pronuncien por última vez tu santísimo nombre. Jesús, Señor Dios de bondad, Padre de misericordia, aquí me presento delante de ti con un corazón humillado y confuso. Cuando mi cara pálida y amoratada, cause ya lástima y terror a los circunstantes, y mis cabellos bañados del sudor de la muerte, anuncie que está cercano el final. Jesús, Señor Dios de bondad, Padre de misericordia, aquí me presento delante de ti con un corazón humillado y confuso. Cuando mis oídos próximos a cerrarse para siempre a las conversaciones de los hombres, se abran para oír de tu boca la sentencia irrevocable que determine mi suerte por toda la eternidad. Jesús, Señor Dios de bondad, Padre de misericordia, aquí me presento delante de ti con un corazón humillado y confuso. Cuando mi imaginación, agitada de horrendos fantasmas, se vea sumergida en mortales alegrías, y mi espíritu perturbado con el temor de tu justicia, y a la vista de mis iniquidades luche con el ángel de las tinieblas, que quiera que en aquella hora aparte la vista del consuelo de tu misericordia y me precipite en la desesperación, cuando mi corazón débil y oprimido por el dolor de la enfermedad, esté sobrecogido del horror a la muerte, fatigado y rendido por los esfuerzos que hubiera hecho contra los enemigos de mi salvación, cuando derrame las últimas lágrimas, síntomas de mi destrucción, recibida, Señor, en sacrificio de expiación, para que muera como víctima de penitencia, y en aquel momento terrible, cuando los últimos suspiros del corazón hagan fuerza a mi alma para que salga del cuerpo, acéptalos como una larga impaciencia de llegar a ti, oh Dios mío, que condenándonos a la muerte nos has ocultado el momento y la hora, haz que viviendo santamente todos los días de nuestra vida, verrezcamos una muerte dichosa, abrazados en tu divino amor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, en unión con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, bendito sea tu voz, los ángeles cantan y alaban a tu voz, los ángeles cantan y alaban a tu voz, Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Les diste a comer el pan que ha bajado del cielo, pero no me necesito de creer. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos, venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón pecados, Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo paráclito. Bendito sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de todos los cielos. Bendita sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Saint José su castísimo portáclito. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Oh Jesús, Pastor Eterno de las Almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Grey amada. Señor, acudimos a tu bondad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y vocaciones religiosas según tu corazón. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra o en el cielo. Dános hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en la casa. Una palabra, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Gracias. 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 comunión espiritual creo Jesús mío que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo sentirte sacramentado ven a lo menos en mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Ángeles y serafines ayudadme a bendecir Ángeles y serafines ayudadme a bendecir Ángeles y serafines ayudadme a bendecir nos ponemos en las manos de nuestra Señora del Padre Dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apagas ven con nosotros a todas partes y solos nunca ya que nos proteges tanto como verdadera Madre cúbrenos con tu y haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén nos quedan todavía boletos del Congreso y la revista del mes para que la lleven si son generosos y gustan ayudarnos la alegría del Señor es nuestra fuerza nos podemos ir en paz que pasen una preciosa una linda noche de día de difuntos y jueves sacerdotal y eucarístico muy pequeño muy pequeño recuerdo que siempre junto a mí sí muchas gracias